Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Aventuras con Jackie, me encuentro en el volcán Cerro Negro, ubicado en el departamento de León, está a 25 kilómetros de la ciudad, me vine a este espectacular lugar, uno de los lugares más hermosos e increíbles del mundo, aquí venimos a hacer una actividad que se llama Volcán Boarding, que es única en el mundo, solamente en este volcán se puede hacer eso, en otro volcán del mundo no, estas actividades se pueden hacer en mi bella y hermosa Nicaragua, acompáñenme en esta aventura. En la ciudad de León y me costó, bueno, skate de 25 kilómetros de la ciudad de León y me costó, bueno, skate de 25 kilómetros, 35 y 35 dólares, yo pago uno de 35 porque también te llevan a la playa, esto que incluye, incluye almuerzo, incluye esta tabla, vamos a hacer Volcán Boarding, que esto es, esta actividad solo se puede hacer acá en Nicaragua, o sea, en ningún lugar del mundo se puede hacer eso, solo acá en este volcán, entonces vamos a hacer esto, esta tabla la verdad sí pesa un poquito, y vamos a empezar a caminar, ¿cuánto duramos? Dicen que duramos de 45 a 50 minutos, así que empieza la aventura. Cuando yo vi a todos los extranjeros que venían al tour, venían con los tenis normalitos, yo me sentí mal, porque ellos, tremendos burrones que me traje, y no, y la verdad, o sea, la mejor decisión, a veces traer sus zapatos. ¿Sabían ustedes que este es el volcán más joven de Centroamérica? Tiene 174 añitos de edad, nada más eso. Me lo puse en la cabeza porque, ay, cómo duele esto, Dios santo. ¿Saben qué? Mientras voy haciendo este recorrido, este volcán ya tuvo su primera erupción, y solo me estoy poniendo a pensar la adrenalina que se sentiría si vuelve a erupcionar una vez más en este momento. ¡Dios santo! No quedamos para la historia. Pero, si nos permiten que hagamos esta actividad, es porque existe mucha posibilidad que eso no pase. Bueno, desde aquí seguimos este recorrido. El primero es que se encuentra en Cicaragua, ¿no? No, ya, vaya bien. Pero, ¿primera vez que vienen acá? Yo, segunda vez acá. Ajá, ahí está acá, en los puertos extremos, que desaparecen Cicaragua y especialistas en el mar. Está viendo aquí. Está viendo aquí. Es más caliente que... En El Salvador conocemos un departamento que se llama San Miguel, que es el más caliente de todo el país. Las puertos llegan entre 38 y 39 grados todos los días. ¡Guau! Pero aquí se siente mucho más caliente todavía. Sí, aquí vamos a salir cocinados. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Pues, casi no varía, la verdad, con el nombre. Son unas cosas, el nombre nada más. Sí. Sí, o sea, son parecidas las comidas. Bastante. La tortilla la como para todos. Así es, aquí comemos tortilla todo el tiempo. ¡Muchas tortillas! Bueno, entonces, que sigan disfrutando de este viaje. ¡Chao! ¡Chao! Este volcán es uno de los más activos del país y mide 728 metros de altura sobre el nivel del mar. Su última erupción fue en el año 1999. Ahí está. No tiene fuerzas para hablar, mira, todavía falta llegar hasta allá. Voy sobreviviendo a la sobrevicio, sobrevicio. Ya llegamos a nuestro vecino, miren que hermoso, está lloviendo, la verdad, sí es cansadito pero no está, o sea, es relax, es relax comparado con las caminatas que me he dado. Bueno, nos vamos a poner el traje ahora, este traje que parece de los bomberos. Me dieron estas gafas, aquí traemos la camarita que estamos grabando, videitos, el teléfono, la batería, por si se me recarga el teléfono. Agua, no la he necesitado. Ok, aquí les va a hacer todo mi equipo, baterías, pero todo esto hay que echarlo acá. Agua. 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 Está lloviendo, me siente rico, 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 rico. A partir de ahora soy bombera de Nicaragua. ¿Qué les va a decir al aire? Traiganse... ¿Qué recomendación no les puedo dar? Traiganse unos buenos zapatos. Si tienen zapatos burrones como estos es mucho mejor. Si se traen tenis, por experiencia les digo, las tenis se dañan. Aunque sean de marca, aunque sean buenos, se dañan. En cambio de zapatos como estos, usted se siente todo terreno. Se siente un caballo, una yegua, una mula. De verdad. Ah, sí, hay que echar el golpe. Por eso por delante. Ay dios santo, miren todo lo que hay que bajar. Vean esto. Tremendo. Tremendo. ¡Que empiece la aventura! ¡Yajorre a nuestro canal! ¡Del Relozo para el mundo! ¡Ya, ya sea, ya! ¡ велos manos del mundo y yo no, no! ¡ Любette, emoción! ¿En qué vas a recoger? No, porque va. Vente. ¡Venís! Vuelve, vos yac鹿! ¡ seni! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh sí! ¡Quieres con la tabla! ¡Pirata del Cerro Negro! Decían. ¡Qué fácil! Decían. Gente, vengo con los ojos arenosos. Pero en el toque es así. Así es el toque, ¿verdad? ¡Ay, Dios santo! La verdad que al principio como que cuesta. O sea, como que uno no agarra mucha velocidad. Pero de cierto lugar para acá ¡Dios santo! O sea, uno no se detiene. Hay que venir con los pies levantados y prácticamente acostado. Hay que hacer fuerza con esto. Hay que hacer fuerza. Porque si uno no hace fuerza entonces lo que pasa es que la tabla se llena de arena. Pero me gustó. Me gustó mucho la experiencia. 10 de 10. Salvaje. Tuani. Nunca voy a olvidar este momento. Tengo los ojos arenosos, la cara. No sé ni cómo me veo en este momento. La verdad, perdónenme. Disculpenme. Pero me gustó. Se los recomiendo si quieren vivir una adrenalina totalmente diferente vengan a Nicaragua, amigos. Nicaragua tiene lugares impresionantes que yo les voy a ir mostrando poco a poco acá en mi canal y por cierto su... ¡Dios santo! Aquella persona. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, se mató! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se dio vuelta! Yo pensé que se había desnucado algo. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios santo! Alguien se vino y se dio vuelta. Yo pensé que se había desnucado algo. ¡Oh, por Dios! No, es que hay que tener cuidado. A mí me da miedo que me pasara algo así. ¡Dios mío! Bueno. Es adrenalina, de verdad. Es adrenalina. Amigos, aquí finalizo el video. Ya terminé toda sucia, con arena. Cayó la lluvia. Ha pasado de todo por acá. Pero fue una experiencia muy bonita. Como les digo siempre, visiten Nicaragua. Se los recomiendo. Es bastante seguro. Muy tranquilo. Tenemos muy buena comida. La cultura de nosotros es muy bonita. Somos alegres. Somos muy tuani. Si usted viene a Nicaragua, va a ser bien recibido. Si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal, si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!